Nunca en la vida he hecho algo a usted. Así que quiero hacer conciencia de esto, quiero dejárselo muy claro a ustedes. Hay que respetar, hay que respetarnos entre seres humanos hay códigos. En medio de su participación en La Voz México, donde fungían como coaches, Belinda y Cristian Nodal tuvieron un flechazo inmediato. Al principio la unión causó muchísimas especulaciones y rumores, que aseguraban que simplemente se trataba de una estrategia de marketing. Con el paso de los meses, la pareja continuó andando, y dieron la impresión de que ellos realmente estaban muy enamorados. Por casi dos años la pareja nos mostró detalles de su relación, fotos de sus viajes, y de las celebraciones que tuvieron en familia, tanto con los Nodal como con los Peregrín. Tristemente esta relación terminó a un solo día de festejarse el Día del Amor y la Amistad. Muchas teorías y especulaciones comenzaron a surgir. Una de las versiones difundidas asegura que la madre de Cristian Nodal, la señora Cristi Nodal, no estaba complacida con el hecho de que su hijo le regalara demasiadas cosas a Beli. Según lo dieron a conocer algunos medios de comunicación, la señora Cristi Nodal empezó a notar que había una fuga millonaria en la economía de su hijo. Esto presuntamente era ocasionado por los numerosos obsequios para Beli. Esto mismo lo dio a notar el periodista Juan José Origel al contar que Belinda le hacía gastar un dineral a Cristian Nodal, asegurando que lo iba a dejar sin un solo peso. Ante esta información algunas personas empezaron a notar que Cristian Nodal cedía demasiado a los caprichos de la cantante. De acuerdo al sitio de internet Celebrity Network, la fortuna de Cristian Nodal asciende a los 110 millones de dólares. Y es que como recientemente lo vimos a través de una captura de pantalla que el propio Cristian difundió en internet, Belinda sí le pedía dinero, tanto para ella como para sus papás. Según lo que se dijo en la revista TV Notas en una emisión, Belinda ni siquiera pagaba una sola botella de agua. Ahí se mencionó que Cristian le pagó el vestuario y unas botas a Belinda. Para la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, en agosto del 2021 la pareja viajó a Disney en Orlando, Florida. Ahí tuvieron un trato VIP. Eliminando las filas, ellos pagaron este viaje en aproximadamente 100 mil pesos. Y como lo mencionamos hace unos momentos, las botas que luce Belinda en la serie Bienvenidos a Edén están valoradas en 560 mil pesos. Para la sesión de fotos donde la pareja confirmó su noviazgo, la pareja vistió un conjunto Versace. El precio de este, más de 80 mil pesos. Cristian también le dio a Belinda una perrita llamada Blue y otro cachorro llamado Cuatro. Y hablando de mascotas, también le dio un mono araña llamado Piaf. Las mascotas de Belinda estaban súper consentidas ya que lucían atuendos y accesorios de lujo de la marca Prada y Chanel. Cuando Cristian Odal le propuso matrimonio a Belinda, para poder tener privacidad, él alquiló todo un restaurante, pagando alrededor de 25 mil euros. Y ni hablemos del anillo, el cual está valorado en más de 3 millones de dólares. A lo largo de su relación, Cristian Odal tuvo un sinfín de detalles como cenas románticas, las cuales se incluían alimentos, súper extravagantes, fuegos artificiales y una fastuosa decoración. Por supuesto que para todo esto tenían que viajar, y lo hacían nada más y nada menos que en el jet privado de Cristian Odal. Cada vez que se utiliza ese jet, Cristian tiene que desembolsar 17 mil dólares. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.